Sigue la búsqueda de supervivientes el martes tras el terremoto de 5,6 de lunes en la isla indonesia de Java. Las autoridades reportan más de 150 desaparecidos. En cuanto a las víctimas que aún están enterradas, también he ordenado que se debe priorizar la búsqueda de víctimas y la evacuación de sobrevivientes. El sismo de escasa profundidad se detectó en la ciudad de Chiangyúr y dejó más de 260 muertos y cientos de heridos. La devastación se agravó por 62 réplicas, con magnitudes de 1,8 a 4. Entre las víctimas había estudiantes de un internado islámico. Muchos de los muertos quedaron sepultados por desprendimientos de tierra o por el colapso de sus casas. El operativo de rescate se veía entorpecido por los cortes de carreteras y el suministro de energía en algunas partes de esta zona rural y montañosa. Hemos estado utilizando ocho excavadoras del ministerio para despejar este camino. Hemos estado trabajando desde ayer, durante la noche, incluso hasta ahora. Aquellos que sobrevivieron acamparon al aire libre en una oscuridad casi total, rodeados por escombros. Una de las prioridades del gobierno es reconstruir las casas. Los doctores trataban a los pacientes en el exterior en hospitales de campaña, levantados improvisadamente después del terremoto. Indonesia registra a menudo terremotos por encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, punto de encuentro de placas tectónicas. Elíbete al canal. Gracias.